Bueno, nos vamos con el vídeo de hoy miércoles 4 de enero con bastantes cuestiones de comentar y ya estaremos viendo en pantalla los últimos sondeos publicados a nivel autonómico y a nivel municipal, concretamente para Murcia, Vox que se come el hueco de Ciudadanos con 6 escaños más y el apoyo de uno de cada 5 murcianos. Esas elecciones autonómicas en Murcia que ya comentamos en el primer vídeo del día de ayer que va a ser una de las plazas más importantes para Vox junto a Comunidad Valenciana, junto a Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha que también se quiere al menos entrar en el Parlamento Autonómico pero Murcia sin duda es una plaza rodeada en rojo porque es un sitio que haciendo las cosas bien por supuesto, los porcentajes de voto que se pueden obtener son muy muy altos y poder entrar en un nuevo gobierno autonómico, en un nuevo gobierno municipal también, en este caso en Murcia capital y seguir adquiriendo experiencia de gobierno, experiencia política, autonómica, municipal que es tan importante de cara a una futura cita de elecciones generales y como digo hoy mismo miércoles sondeo publicado a nivel autonómico y a nivel municipal, a nivel autonómico que le da la victoria en este caso al Partido Popular pero lejos de la mayoría absoluta y por lo tanto habría que mirar, en el caso de que el PP de Fernando López Miras quisiera, pactar con Vox con Antelo que podría llegar hasta los 10 escaños más que duplicaría los 4 diputados que obtuvo Vox en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, por supuesto ya he especificado lo de, bueno en el caso de que López Miras del Partido Popular quisiese pactar con Vox porque por supuesto que el Partido Socialista, los Podemitas no le van a facilitar la investidura al líder del PP y ya vimos hace un par de semanas en el Independiente esa noticia que decían los del PP, incluido López Miras, que antes de pactar con Vox prefería, vamos, que se repitiesen las elecciones hasta sacar una mayoría absoluta siempre insisto en lo mismo, me recuerda muchísimo a Mañueco que también decía lo mismo, que antes de pactar con Vox, vamos, iba a repetir elecciones y al final obviamente se pactó con Vox, se pactó con Juan García Gallardo porque Mañueco no es tonto, sabía que si repetía las elecciones el piñazo del Partido Popular hubiese sido bastante importante y en Murcia probablemente va a ocurrir lo mismo, por tanto por mucho que López Miras diga que va a repetir elecciones, no sé qué, no sé cuál, la realidad es que si numéricamente hablando Vox suma un gobierno con el Partido Popular como ocurriría en Murcia, si el Partido Popular no quiere sumar, por supuesto, le va a pasar mucha factura en las urnas en las siguientes citas electorales y a nivel municipal que José Vallesta, que es el candidato del PP, necesitaría a Luis Gestoso, un Vox que también más que duplicaría su representación a nivel municipal, por tanto fantásticos los resultados que nos marcan estos sondeos Murcia-Ciraz, como digo, a nivel municipal ese dominio de la derecha, esa victoria del Partido Popular, un Vox en el 22% de los votos sin duda sería de los territorios en donde mejor porcentaje de votos se obtendría, ¿no? municipalmente hablando y serían siete concejales, actualmente se tienen tres, por tanto más que se duplicaría la representación obtenida en 2019 y yo creo que sinceramente como punto de partida enero de 2023, sin haber empezado la campaña, sin haber hecho absolutamente nada sin tener que lo oficializado todavía al candidato a nivel municipal, salvo que me esté equivocando yo creo que cualquiera firma estos brillantísimos resultados, no se está lejos del sorpaso al Partido Socialista y poder ser segunda fuerza política, que sin duda sería un éxito tremendo poderle darle el sorpaso en unas elecciones municipales o en unas elecciones autonómicas, en este caso a uno de los dos grandes partidos por así decirlo, del viejo bipartidismo rancio caduque corrupto, como lo llamo yo, pues a nivel municipal el sorpaso al Partido Socialista no estaría nada lejos y a nivel autonómica un Vox con un poquito menos de porcentaje de voto pero vamos, también por encima del 20% de los votos, que sería un resultado espectacular por supuesto, el mejor dato autonómico, el mejor porcentaje obtenido en toda la historia de la formación de Santiago Abascal y serían 10 diputados autonómicos, también más que se duplicaría la representación que se obtuvo en 2019 y no lejos tampoco del Partido Socialista a apenas 4 diputados por tanto, los dos son de los que se han publicado hoy para Murcia, a nivel autonómico y también a nivel municipal sin duda mostrando unos resultados muy buenos, yo creo que cualquier persona de Vox firmaría estos resultados que serían un tremendo éxito, todo lo que sea, no solamente crecer, sino duplicar o incluso quedarse cerca de triplicar la representación de 2019, quedarse cerca de un sorpaso al Partido Socialista en Murcia Capital, por ejemplo sin duda, bueno, pues son unos datos muy buenos y lo que hay que hacer por supuesto es un trabajo perfecto en Murcia, territorio donde ya se ganaron las últimas elecciones generales, en noviembre de 2019, no lo olvidemos hacer un trabajo espectacular, con un gran programa autonómico basado en la agenda España, en el programa de España Decide también a nivel municipal con los problemas, en este caso que tenga las distintas ciudades de Murcia en este caso Murcia como capital a nivel municipal y bueno, como digo, con un gran trabajo, con una buena campaña con un buen programa, con unos buenos candidatos, con unos buenos debates, con mucha calle porque al final, como siempre he dicho, ¿no? El voto está en la calle y por eso hay que estar todos los días en la calle a partir de ya, porque realmente estamos ya en pre-campaña, aunque parece que falte mucho para el 28 de mayo, quedan tres días realmente, o sea, llega mañana sin que nos demos cuenta por lo tanto, estamos ya en plena pre-campaña y sin duda, ya habría que empezar a tomar la calle porque como digo, esos son los resultados que nos muestran estas encuestas, estas fotografías resultados que tenemos que obtener el 28 de mayo. Más cosas, Comunidad de Madrid, también otra plaza muy importante sin duda a nivel autonómico en las elecciones que tendremos el mayo, nos dice Libertad Digital, Vox que profundiza sus diferencias con Isabel Díaz Ayuso para marcar perfil propio de cara a mayo, sin duda también va a ser otro, vamos, escenario muy destacado, una de las grandes prioridades que va a tener Vox, lo comentábamos ayer en ese artículo del debate, ¿no? Las prioridades para el año 2023, relación tengo con el Partido Popular, lo de la moción de censura y sin duda Madrid a nivel autonómico con Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, a nivel municipal Javier Ortega Smith Almeida, pues van a ser plazas muy destacadas y nos habla Libertad Digital, pues de, bueno, alguna de las diferencias, ¿no?, entre Vox y el Partido Popular en Madrid con todo el tema del barrio de los caídos y eso de las leyes de género de Cristina Cifuentes, ¿no?, del barrio de los caídos para declararlo bien de interés cultural que pueda hacerlo el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, no le da la gana de hacerlo, esa es la batalla cultural del Partido Popular y el tema de las leyes de género, igual, esta es la batalla cultural del Partido Popular no puede ser que Isabel Díaz Ayuso se queje de la ley trans de Irene Montero mientras mantiene leyes igual de radicales con lo de la autodeterminación de género en la Comunidad de Madrid aprobadas por Cristina Cifuentes en el año 2016 por tanto, como se suele decir, Isabel Díaz Ayuso habla mucho luego a la hora de la verdad lo de actuar no es que le guste demasiado, pero bueno, así funciona el Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso, también como siempre he defendido, es el peón que tiene fijo para engañar al personal, para engañar a votantes de derechas para, no sé, hacer creer que el Partido Popular va a aplicar ese tipo de políticas cuando el Partido Popular es un partido progre más, es un partido al servicio de la Agenda 20 Trinca como el Partido Socialista, aparte de ser también, por supuesto, un partido cobarde un partido acomplejado, incapaz de dar la batalla cultural no sea que la izquierda se enfade y lo país, televisión espantosa y la secta les hagan especiales o les quite el carnet de demócratas por eso el Partido Popular, por supuesto, y batalla cultural son términos completamente incompatibles recordamos, ¿no? porque no se aprobaron los presupuestos el Partido Popular uniéndose a la izquierda y en este caso impidiendo, ¿no? las enmiendas de Vox que es cierto que se presentan tarde por una especie de error informático como ya dije en su momento, me gustaría saber si ese error informático es un error de verdad o es algo intencionado porque sinceramente ya de esta gente me creo cualquier cosa y además que el Partido Popular no quiere que el mes de enero sea hábil como ha pedido Vox, el único partido que quiere trabajar en enero otros prefieren irse por ahí de vacaciones cuando las familias lo están pasando bastante mal yo creo que a nivel político, sinceramente, viendo estos años excepcionales que estamos viviendo con tantos problemas a nivel económico y otras muchas materias, por supuesto, todos los meses deberían de ser hábiles por lo tanto, ahí muy bien Vox, ¿no? con relación a Monasterio pidiendo ese mes hábil en enero para seguir negociando para poder seguir trabajando para las familias madrileñas otros ya están, por supuesto, en campaña como es el Partido Popular recordamos también esas palabras de Buxade, de diciembre, ¿no? que apoyamos la investidura sin pedir nada a cambio se apoyaron esos primeros presupuestos el año pasado sin pedir nada a cambio y bueno, y en este caso, por supuesto, esto se ha acabado al final, los votantes de Vox, como siempre defendidos, se merecen un respeto los votantes de Vox votan ideas, votan principios, votan valores si quieren que el Partido Popular gobierne en solitario hubiesen votado al Partido Popular, no a Vox que a la gente esto le quede muy claro la gente que vota a Vox no vota a Vox para que le regale los votos al Partido Popular no vota a Vox para que el Partido Popular incumpla para que el Partido Popular no haga lo que tenga que hacer aquí se votan principios, valores e ideas y por supuesto, los votantes de Vox se hacen respetar en las negociaciones como hemos visto en el gobierno de Castilla y León no se le regalan los votos gratis a Mañoco, por supuesto no se le han regalado hemos visto la encuesta al Murcia pues si el de Murcia quiere irse a elecciones hasta que saque mayoría absoluta allá él a lo mejor consigue que gobierne el PSOE pero bueno, si hay un pacto con Vox, por supuesto no se le van a regalar los votos gratis va a ocurrir lo mismo a nivel municipal y el Madrid, por supuesto, tiene que ocurrir igual que el Partido Popular necesita los votos de Vox porque no tiene mayoría absoluta hay que negociar, hay que llegar a acuerdos y los votantes de Vox son respetados y esto que dice el PP, que esto le va a pasar factura a Vox y demás no, 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 no la gente que vota Vox sabe perfectamente lo que está votando si el Partido Popular no quiere cumplir nada el problema lo tiene el PP os garantizo que los votantes de Vox están muy de acuerdo con la actitud de Rocío Monasterio mucho más que cuando eran la muletilla barata que la probaban siempre cualquier cosa en la Asamblea de Madrid como digo, los votantes de Vox saben lo que están votando y se merecen un respeto y por supuesto que Vox, vamos, no afirma que sea una estrategia electoral simplemente que Isabel Díaz Ayuso ha incumplido todos los compromisos con el partido porque bueno, como digo, son de prometer muchas cosas y luego a la hora de la verdad les cuesta llevarlas a la práctica y no olvidemos también esa comparación el pasado 28 de diciembre de Isabel Díaz Ayuso comparando a Vox con los proetarras de Bildu por lo tanto esa es la situación en la Comunidad de Madrid como digo, otro escenario sin duda bastante importante otra gran cita electoral que tendremos en este próximo mes de mayo y bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando la precampaña cómo se va desarrollando la campaña como digo, tanto a nivel autonómico muy importante a nivel municipal ya hemos comentado hace unos días esas nuevas restricciones del Madrid Central de Almeida esperemos por supuesto que tenga consecuencias en las urnas para el actual alcalde de Madrid y cerramos el vídeo con la última cuestión relativa a Pedro Sánchez y relativa al Tribunal Constitucional que sinceramente creo que merece un mínimo comentario el claro asalto por parte del gobierno de Pedro Sánchez al TC medio permitido por el Partido Popular al final sabemos que el PP, el PSOE siempre les ha encantado pactar y repartirse la justicia como siempre digo también las batallitas en el Congreso de los Diputados es puro teatro luego os vais al Parlamento Europeo que el 70% de la legislación en España viene de Europa y los populares, los socialistas y los liberales de renovar Europa votan siempre lo mismo la única oposición ahí es conservadores y reformistas e identidad y democracia donde está Le Pen donde está Salvini y demás populares y socialistas votan siempre lo mismo por eso luego las batallitas en el Congreso de los Diputados sinceramente dan la risa es un puro teatro para engañar al personal iros a Europa y veréis que siempre PP y PSOE votan exactamente lo mismo bueno pues cosas del Partido Socialista y el Tribunal Constitucional Segoviano y Balaguer que desbordan a Pumpido con su guiño a la autodeterminación para ganarse a 10 porque resulta que una de las magistradas ¿no? del TC una de las propuestas del Partido Socialista la señora Segoviano diciendo que lo de la autodeterminación de Cataluña habrá que verlo los asuntos no se plantean siempre igual ¿no? por lo tanto poniendo a magistrados al servicio de Pedro Sánchez por supuesto ya directamente pidiendo pues nada incumplir la constitución que se rompa la unidad de España que se rompa la unidad de la nación Jorge Buxadec lo ponía muy bien en Twitter no hay nada que estudiar de esto de las autodeterminaciones ni demás historias España no se negocia ni se transacciona España se defiende ninguna generación es dueña de la nación el pactismo nos ha traído hasta aquí Sánchez gana la partida de Trilero PP pacta hasta la nausea España es irrevocable sobre todo porque España es anterior a cualquier norma positiva anterior a cualquier constitución evidentemente las constituciones se pueden reformar las normas positivas se pueden reformar se pueden modificar la nación como un ente abstrato subjetivo sigue siendo mucho más antigua y mucho más anterior por supuesto ¿qué es esto aquí de estudiar autodeterminaciones? este es el nivel de los magistrados que estamos poniendo en el tribunal constitucional que por cierto la señora esta vaya pintas que me llevamos parece la mala esta de Cenicienta este es el nivel de magistrados poniendo en el TC Vox que también lo ponía en Twitter los acuerdos del PSOE y el PP han colocado en los tribunales a peones dispuestos a destruir la constitución y su fundamento que es la indisoluble unidad de la nación española patria comuna indivisible entre todos los españoles por supuesto y en su mundo de eufemismo y falsedad llaman estudiar a pisotear las leyes por lo tanto el TC en manos de Pedro Sánchez ¿qué puede pasar? no lo sé no olvidemos que el tribunal constitucional fue el que por ejemplo declaró inconstitucionales esos estados de alarma ¿no? ilegales e inconstitucionales de Pedro Sánchez o el cierre del congreso imaginaos ahora con un TC controlado por Pedro Sánchez podrá hacer y deshacer lo que le dé la gana pero bueno PSOE PP siempre se han dedicado a pactar la justicia y evidentemente así nos va pues nada simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 4 de enero como siempre si os ha gustado le ponéis un like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo Twitter y Instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos en los próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego